Bueno, yo te quiero contar que acá, en este sobre, tengo el voucher de regalo Sí, ¿de qué? De evolucionar, trascender para el cumpleaños de Fossati Pero Fossati se va a tener que hacer presente acá, de este lado del vídeo Gustavo, Fossati, si no entras, no tenés regalo Mira, Fossati, tenemos vela con torta, porque es más grande la vela que la traje Pará, ¿trajiste el coso? Me obligan a soplar la vela No, está apagado ¿Está apagado? Vení, habla acá, vení Vení, habla acá, vení ¿Por qué me obligan a soplar la vela? ¿Por qué tu cumpleaños? Claro, una vez al año te tenemos que obligar Pará, escuchame una cosa, ¿tenemos para encender la vela? Porque sería muy importante encender esta vela Son detalles, pequeño detalle Luchi, ¿nos podés traer un encendedor, un fosforista? Luchi, ¿hay algo? Creo que no hay un encendedor ¿No hay? No, ¿vos fumás? No ¿No estamos bien en el horno? Tengo una idea brillante, prendemos la cocina con el chispero eléctrico y lo prendemos la vela ahí Claro Bien, dale Bueno, pará, mientras vos charlas cualquier cosa, le damos la velita a Luchi para que lo prenda Y el regalo Sí, cuestión Sí, sí O sea, nos encantaría tener nosotros este regalo Me habían prometido el regalo Bueno No pudimos cumplir con todo exacto, exacto el regalo Pero tenemos algo muy, 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 muy parecido Léelo en voz alta Léelo en voz alta el regalo ¿Es un voucher para qué? Mayra Sánchez Exacto Muy bien, muchísimas gracias Que en este caso, ¿qué? Masaje completo, descontracturante, hora 20, con estiramiento y todo Ahí tenés el teléfono de Mayra, ahora lo vamos a decir a la gente Vos la llamás y cuando vos quieras Cuando lo necesites Muy bien, perfecto, muchísimas gracias O sea, vos querías relajar 2395-4185-39 A ese número tenés que llamar Y ahora sí, tenemos la vela encendida Encendida, sí, perfecto Esto es muy completo Escuchame una cosa A ver si... Para que sepa que en el estiramiento lo queremos Ahora, ¿qué significa estiramiento? Estiramiento muscular, así, traca, traca, espalda, brazos Claro O sea, sigo en el metro 90 Seguiste, sí, o capaz que llegas a los dos metros Claro, al metro 98 Claro Uno nunca sabe Buenísimo Por las dudas te vamos a... Medite por las dudas antes y después ¿Qué lo cumpla Feli? ¿Qué lo cumpla Feli? ¿Qué lo cumpla Fosati? ¿Qué lo cumpla Feli? ¡Bravo! ¡Bravo Fosati! Ahora hay otra cumpleañera ¿Le vamos a cantar feliz cumpleaños también? Sí, obvio Ya que estamos Pará, pará Con melos y mela ¿Con velita también? Bueno, velita también ¡Luchi! Soplen la velita Luchi, prende la velita de vista de nuevo Cuestión ¿Le dijimos que había joda? Hoy hay joda Porque nos trajeron de todo tipo de comida Porque festejamos doble cumpleaños De paso le vuelvo a mandar saludos a mi mamá Porque también fue el cumpleaños Y encima sorteo ¡Pisys! Completísimo Claro Somos todos de Pisis Exacto No Aguante los Pisis No Ella es de las mías ¿Cuántos Pisis somos? De quererte Forma parte del día a día Esa es parte de quererte también Beso enorme, señor Fossati Gracias Lo queremos mucho Muy amable Pero sí, es nuestro lugar Un placer compartir este espacio con usted Ahora sí, señor Un regalo Fossati No El regalo El regalo Alcánzaselo por favor Y la torta también Que la vaya cortando Sí Antes de irnos nos comemos un pedazo de torta Bien Acá estamos completísimos ¿Cuál es el regalo de Fossati? Porque ahí lo dijo el teléfono de Mayra Sí, quiero eso Evolucionar, trascender Es un servicio de salud complementaria holística Y ahí la terapeuta Mayra Sánchez Realiza talleres vivenciales Reiki, péndulo, kinesiología holística Y masajes deportivos Descontracturantes, relajantes Y para drenaje linfático Contactate como dijo Fossati Al 2395-4185-39 Y solicita tu sesión Evolucionar, trascender